Me llamo Alberto Delgado, soy estudiante de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Carlos III de Madrid y vine para Brasil para hacer un intercambio académico en la Universidad de Paso Fundo. ¿Por qué realizar intercambio académico? Lo primero que se me viene a la cabeza es ¿por qué no? Todo son ventajas, va a ser la mejor experiencia de tu vida y sinceramente solamente ocurre una vez en tu vida, o la aprovechas o se te va a pasar. Vas a aprovechar para viajar, para conocer a las personas, para conocer otras culturas, vas a conocer sobre todo lo que piensan también de tu país, cómo piensan de ti y también te va a servir para conocerte a ti mismo. La UPF desde el primer día ha contribuido mucho en muchos aspectos y académicamente por ejemplo desde el primer día nos apuntaron a un curso de portugués para reforzar el idioma, que sinceramente al principio había mucha gente que le daba pereza o no tenía muchas ganas de hacerlo, sin embargo la verdad es que la profesora Talita es súper buena profesora y nos ha ayudado un montón y las clases aquí son muy diferentes a como las tenemos en España. Aquí interactuamos mucho con el profesor, no hay ningún problema, incluso hay veces que aunque parezca un poco anárquico no hace falta ni levantar la mano, aquí enseguida el alumno se puede expresar sin problema ni uno. Y además de todo eso tenemos la gran suerte de que ofrecen el TCC que es el trabajo de conclusión de curso, que allí en España tenemos el trabajo de fin de grado y tenemos la opción de hacerlo aquí y ayuda muchísimo sobre todo por las instalaciones que tienen, aparte del gran número de materias que tienen para hacer aquí y poder convalidar allí. La verdad es que los cursos están súper bien, son muchísimo más prácticos, los laboratorios son muy nuevos y se aprende muchísimo. No hace falta hacerse el gran esfuerzo como hacemos en España normalmente, hacer un examen final muy difícil, sino que lo intentan llevar todo más en evaluación continua y resulta muchísimo más práctico. Al final acabas aprendiendo incluso más de este método que si tienes que hacerte el mes de estudiar para el examen final, que luego al final se te olvida todo. Las instalaciones de la Universidad de Paso Fundo son muy buenas, tienen un montón de puntos verdes para descansar, para relajarte después de las clases, tienen cafeterías para cada facultad y tiene un centro que se llama el centro de convivencia que está muy bien, que es donde todos los alumnos se reúnen para comer o para cenar. Tiene un ambiente muy cálido.